¡Ya verás! ¡Verás, Gildis! Esto me lo tienes que pagar. Betul, ¿qué pasa? Betul, ¿qué sucede? ¿Por qué usas eso? Betul está el exprimidor eléctrico. Betul está bien, no tienes que exagerar. Gildis hizo algo que no te pareció, es todo. Me hizo enojar, me hizo enojar. Otra vez consiguió que me enfadara. Te diré algo, Sadi. Como ya sabes, tu madre ya está olvidándose de nosotros y por eso no sé qué hacer para que nos recuerde. Mira, no puedo hablar, así que estoy apuntando algunas de las ideas, ¿está bien? Hola, espera. Piensa lo que dirás, porque quiero buenas noticias, Erife. Gildis y Fikret irán hoy a cenar a la casa de Onur. ¿Y la señora Zangul también irá? La señora Ismet quiere a todos reunidos como una gran familia. ¿Qué? ¿Qué dices? No, ¿por qué decidió eso? No, 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 no. No somos familia, pero, pero, pero no somos familia. Sadi no cuenta, él también es su hijo. Ya te voy a culgar. Betul, ¿qué sucede? ¿Algo no está bien? Te lo dije, ¿verdad? Ya te lo había dicho. Dime que te lo dije, porque incluso lo escribí, así que ya te lo había dicho, Sadi. ¿Me dijiste? ¿Qué fue? ¿Qué dijiste, Betul? Organizó una cena, ¿comprendes? Ella organizó una cena familiar, pero, pero no fuimos invitados, Sadi. ¿Si entiendes? Tu madre organizó una cena en casa de Onur, y Zangul acudirá, Gildis asistirá, pero nosotros no vamos a ir. ¿Recuerdas qué fue lo que te acabo de decir? Que tu madre ya está empezando a olvidarse de su familia. Acabo de decirlo, ¿no fue así? Betul, no tienes que estresarte tanto. Si así lo decidió, no iremos esta vez. ¿No lo entiendes, Sadi? ¿No entiendes? Creo que solo podré entender la situación, mijo, sí. ¡Hero! Betul, te enfermarás otra vez. Cálmate, por favor. Ya sé. Es que no puedo. Tienes razón, otra vez enfermaré. Yo creo que no debo enfermarme. Espero que las cosas ya no empeoren, porque no soportaré más problemas. Ay, no entiendo por qué tengo tan mala suerte. Ay, siento que me voy a desmayar. Betul, escucha. Creo que no está bien que exageres. Mejor usa esto para liberar tu estrés. ¿Te encuentras bien? Sí. Señora Songula, qué pena que no vinieron. Me hubiera gustado que cenáramos como una gran familia. Ay, también me hubiera gustado que vinieran. Nergis no sabía que habían planeado esta reunión y por eso decidió ir con un amigo a cenar. Ni Lufer no tenía con quien dejar a Gulzai. Es que ella se duerme temprano. Será otro día, espero. Sí, ojalá. Ojalá. Ya que crecen los hijos, es más difícil reunirse para conversar y estar todos juntos cenando como una gran familia. Ay, señora, esta fue una gran idea que toda la familia se reuniera para cenar. Sí, tienes razón. Fue una gran idea reunirnos. Con permiso. Ya regreso. No lo digo solo porque es mi hijo, pero creo que es un papá extraordinario. Y lo reconozco. Sé que lo eduqué bien. Sí, sí. Pero les diré que mi hija es una buena madre. Nunca imaginé que fuera así. Se parece a mí. Quiere tanto a su hijo que a veces parece que hasta es otra mujer. Cuando ella lo está protegiendo, se vuelve más feroz que una leona. Igual que yo. Sí, así es. Y además ellos tienen una linda casa. Sé que su hijo será muy feliz aquí. Ojalá que nunca se vayan de este sitio. Que nunca se vayan. Sí, pienso igual, señora. Todo lo que nos preparaste está delicioso, cariño. Te lo agradezco. De nada, pero la abuela Ismed y Serife me ayudaron. Gracias. Incluso a mi madre preparó las espinacas. Y también hice las alcachofas, hija. Tú solo preparaste las espinacas rellenas de queso, madre. Es cierto. Me gustaron. Usted no tenía que cocinar. Le agradezco su ayuda. De nada. Y además lo hice con mucho gusto. Espero que todo les guste. Lale es una esposa muy atenta. Tienes mucha suerte. Abuela, claro que soy afortunado de tenerla. Y ella lo sabe. No es así, Lale. Pero claro. Sé que es afortunado. Claro, tiene mucha suerte. Bien, que disfruten la cena. ¿Ella también vino? Bienvenida. Te lo agradezco. Buenas noches a todos. Todos están aquí. Qué emoción. Y no puedo creer que ya estén cenando. Ay, madre, no te había visto sentada con la familia en mucho tiempo. Gildis, desde que mamá se enfermó, le pedí a Seher que hiciera las empanadas. Que a mamá tanto le gustan. Ve, por favor, a la cocina por platos grandes. Y no olvides traer cubiertos. Que te ayude ser y fe. Buenas noches. Buenas noches, señora Hikmet. La confundí con... Ay, qué graciosa. Bienvenida, Betul. Muchas gracias, Gildis. Creo que no tenías que molestarte en traer todo esto, Betul. Seher podía haber traído las empanadas. Así es. No es molestia para mí venir aquí, Gildis. Madre Zaddy tenía ganas de venir. Sin embargo, no se sentía muy bien y por eso mejor se quedó descansando. Que descanse. Lo que sucede es que no quieres salir con ella a ningún lado, Fikret. Pero si hubiera sabido que toda la familia está reunida, de seguro hubiera hecho un gran esfuerzo para venir porque le gusta mucho estar con ustedes. A lo que se refería. Nuestra suegra con cena familiar era los miembros de la nueva familia que se formó. ¿No es así, Fikret? La familia es... toda la familia. No sé de qué estás hablando. Yo nunca había escuchado eso de la nueva familia. En realidad, todos los que estamos aquí somos de la familia. No entiendo bien a qué se refiere con eso. Todo estuvo delicioso. Muchas gracias. Papá. Ah, hijo, creo que está por comenzar el partido de fútbol. ¿Te parece si lo vemos juntos? Bien, de acuerdo, papá. De hecho, inicia en algunos minutos. Disculpen, entonces nos vamos. Si nos disculpan. Querida. Cariño. Ah, ya se van los dos. Que se diviertan. Que disfruten el tiempo juntos. Si me disculpan, voy por el té. No te preocupes por eso. Creo que Serife lo puede preparar. Tú ya trabajaste mucho en la cocina y estás cansada. Chicas, Serife y Seher. ¿Ahora qué intentas hacer? Solo intento ayudar con el trabajo en la cocina. Otra vez Hikmet intenta hacer algo y sigue trabajando aquí. Siéntate. No tienes por qué hacerlo, Betula. Entiéndelo. Solo quiero ayudar y me tardaré cinco minutos. Anda, ya, ya. Tú también, querida. Seher, tú puedes terminar de traer todo. Yo ayudo a Serife. ¿No te quedes aquí? ¿Pero qué le está pasando? Oye, Serife. Desde ahora necesito que averigües todo lo que Lale y Honor han estado tramando para engañarnos. ¿Comprendes? No puedo hacer eso, señora Betula. Es algo muy arriesgado. ¿Y qué haremos si la señora Hikmet se enferma? Cállate, Serife. Lo necesito. ¿Está bien? Haz lo que tengas que hacer para saberlo. No me importa. ¿De acuerdo? Es que no puedo. O esta vez me despedirán, señora. Si no lo haces, entonces yo seré la que te despida, Serife. Pero si te llegan a despedir, yo te podría contratar. Sí, las cosas eran así. Creo que puedo hacerlo. De acuerdo. Ya, sirve el té. Está bien. Qué gentil. Después del té creo que ya debería irme. Muchas gracias, querida. Aún es temprano. No se vaya, señora Zongul. Me espero que hagas algo. Iré a despertar a Emir para que nos acompañe. Qué graciosa, Serife. ¿Crees que fue gracioso? ¿Eh? ¿Que tenías ganas de reírte? Fue de mal gusto. No debes bromear con eso. ¿Y por qué dijiste algo tan tonto, Serife? No sé por qué, señora Betul. Yo no... Creo que enloqueció. Así es. Pues a mí no me pareció gracioso. Fue inapropiado. Qué vergüenza. Sí, tienes razón, señora. No debió hacer un comentario así. Yo hablaré con ella y le aseguro que algo como eso no volverá a suceder. La abuela, ya debes estar cansada. Si quieres, te puedo acompañar ahora a tu habitación. Tiene razón porque se sigue recuperando y por eso no se debe desvelar. Así que creo que ya tendría que irme. De acuerdo, se lo agradezco. Señora Songul, si lo desea, la podemos llevar a su casa. Hoy traje mi auto. Bien. Querida Betul, si no estás pensando en quedarte a dormirte, podemos pasar a dejar a tu casa. ¿Qué te parece? Te lo agradezco, cuñada, pero no me quedaré mucho tiempo y por eso decidí traer mi auto. De acuerdo. Oye, Lale, si estás de acuerdo, se podría quedar hoy Seher para que te ayude con todo el trabajo de la casa. ¿Qué opinas? Betul está de acuerdo con mi sugerencia. Ay, es muy buena idea. Qué gran idea, Gildiz. Y Seher también te puede ayudar cuidando al niño. Ay, Emir me ayuda a sentirme mejor. Él me va a curar. Ojalá le ayude a recuperarse. Sí, ojalá. Sí, llora, Serife. Llora lo que tú quieras. Te pedí una cosa, Serife. Te lo descontaré. Ay, espera. Yo ni siquiera soy la que paga su salario. Ya pensaré en algo. Oye, ¿por qué tengo que resolver siempre los problemas? Estoy harta. Con esa mujer pierdo el control siempre. ¿Pero escuchaste lo que dijo cuando Serife hizo el comentario de mi nieto, hija? No lo esperaba tampoco. Algo no le gustó. ¡Suscríbete al canal!